Vamos a ver, puede ser Ustedes, puede simplificar Vamos a ver si aquí nos da un número Puede dar un número Pero puede no dar un número Ejemplo Y límite Cuando X tiende a 1 X cuadrado más 3 Partido X cuadrado menos 5 X más 4 Se sustituye el 1 y te da 4 y abajo te da 0 Punto sexto E Vamos a ir a hacerlo También hay determinación No es 0 partido de 0 pero hay que hacerlo Lo que hemos hecho 1 por la derecha sería 1 por la derecha Es que es menos infinito 1 Lo comprueba 1 por la izquierda es más infinito Bueno, otro tipo de indeterminación Bueno, otro tipo de indeterminación ¿Cuando hay raíz? ¿Claro? ¿Por dónde? Sí Me tiene que poner esto xx limita cuando x tende a 2 de raíz cúbica de x cuadrado menos 2x y abajo raíz cuadrada de x cuadrado más x menos 6. ¿Qué hago esto? Primero a sustituir, pero a este lo pones para niñar. 4 menos 4 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, 4 más 2 es 6, menos 6 es 0. Da 0 partido 0, ¿vale? Entonces si da 0 partido 0, si hay raíz, lo primero que tengo que hacer es que tenga el mismo índice. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero voy a factorizar. ¿Vale? ¿Cómo se factoriza esto? ¿Sabes lo que voy a factorizar? Pues para factorizar uno de grado 2, yo lo que hago es la ecuación de segundo grado del tiro. Entonces esto realmente es x menos 1 por x más 2. Entonces esto realmente es x menos 1 por x más 2. entonces yo no tengo más o menos. Eso es 4ico, Fraser medianteutsa, nossteres con plan rivers. entonces cómo se he quedado en интерь yendo. 3co. Seiced lo que llega a esta evidora de 계 Leydo que GM se ha容 igual a 2. Entonces alles ya está abrigido. Azul las cuatro reales o menos buscales ya está sobre el ginamiento. x menos 2 por x más 3 ahora, ¿sabes lo que es reducir el índice común? si esto tiene raíz cúbica, esto tiene, realmente tiene raíz cuadrada tengo que dejarlo todo con el mismo índice es decir, con la misma raíz que sería raíz sexta, ¿vale? pero si pongo raíz sexta, elevo hasta el cuadrado así que tengo que elevar cada uno de estos al cuadrado para que quede equivalente y aquí si he elevado a 3, tengo que elevar cada uno de estos a 3 para que sea equivalente y ahora, cuando tienen los dos la raíz sexta lo puedo poner en el mismo se las puedo simplificar que es de x cuadrado partido x menos 2 por x más 3 ¿vale? y ahora, ¿vale? y ahora, ¿vale? entonces, una vez que tienes eso ahí ya puedes hacerlo, ¿vale? y ahora, ¿vale? Fíjate que te va a dar. Arriba te va a dar 4, pero esta abajo te va a dar 0 y esta retienda en fin. Vale, esto es más arriba que puede poner. Tarde las raíces, vamos a hacer una división y ya.